Fede Vigevani ha regresado a la casa de campo, pero esta vez llevará la llave que encontraron para descubrir toda la verdad sobre Lourdes. Tenemos noticia de último momento, tenemos una noticia muy importante para todos los seguidores de Fede Vigevani. Y es que todos, todos los integrantes del Club Misterio acaban de publicar estas fotografías en su cuenta de Instagram. Esta fotografía que están viendo en pantalla la publicó Iván. Esta fotografía que están viendo en pantalla la publicó Boom. Esta fotografía que están viendo en pantalla la publicó Oscar del Rey. Y esta fotografía que están viendo en pantalla la publicó Fede Vigevani. Claro, falta un integrante del Club Misterio que no ha publicado nada por el momento, que es Arenovitz. ¿Por qué motivo Arenovitz no publicó nada por ahora? Bueno, capaz Arenovitz no fue a la cabaña. Capaz a Arenovitz le pasó algo dentro de la cabaña. O capaz simplemente Arenovitz no tiene batería en su celular en este momento y todavía no ha llegado a publicar la foto. La cuestión y lo importante es que el Club Misterio regresó a la casa de campo. El Club Misterio regresó a la cabaña. Y la pregunta, y la pregunta es... ¿Habrán llevado la llave? ¿Habrán llevado la llave de la B? Porque la información que tenemos nosotros de este lugar, según los dibujos que hizo la payasa Luli de este lugar, es que dentro de esta casa también hay un sótano. Y es muy probable que la madre de la payasa Luli, es decir, Lourdes, haya estado encerrada en el sótano de esta casa durante muchísimos años. ¿Se entiende? Parece que Lourdes estuvo encerrada en el sótano de esta casa durante muchos años. Entonces, la pregunta es sencilla. La pregunta es sencilla, amigos. ¿Será? 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 Claro, crack, claro. Ahora, ahora, ahora reviso el chat. Ahora lo reviso. ¿Será? ¿Que los chicos del Club Misterio volvieron a la cabaña con la llave de la B para encontrar ese sótano y para descubrir toda la verdad? ¿Será que los chicos del Club Misterio por fin estarán cara a cara con Lourdes? Porque, por lo que sabemos, Lourdes es una víctima en toda esta historia. Y les pregunto algo más. Les pregunto algo más. ¿Qué piensan del globo? ¿Por qué hay globos rojos afuera de la cabaña? Si la vez pasada cuando fueron, no había ningún globo rojo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué? ¿Acaso el payaso Dindón está involucrado en todo esto? ¿Acaso los chicos encontrarán a Dindón en la cabaña? ¿Qué pasará con Arenovitz? ¿Por qué motivo Arenovitz no publicó foto? Si esta la publicó Fede. Si esta la publicó Oscar. Si esta la publicó Boom. Y si esta la publicó Iván. ¿Dónde está la foto de Arenovitz? ¿Arenovitz no fue a la cabaña? ¿Arenovitz se quedó sin batería en su celular? ¿O Arenovitz le pasó algo dentro de este lugar? ¿Qué piensan amigos? ¿Qué piensan de Arenovitz? ¿Y qué piensan del globo rojo? Porque hasta lo que sabíamos prácticamente no hay relación entre Lourdes y Dindón. Pero los globos rojos es una característica del payaso Dindón. Entonces ¿Será que los chicos van a encontrar al payaso Dindón dentro de la cabaña? Y ahora empecemos a analizar las fotografías porque ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo principal que vemos amigos? ¿Qué? 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 Muchas muchas luces de color rojo. Muchísimas luces de color rojo y mientras estoy analizando esto con ustedes acaba de publicar Fede Vigevani una nueva fotografía en el canal de difusión de WhatsApp que es la siguiente que es la siguiente miren otra fotografía que Fede Vigevani acaba de publicar en el canal de difusión de WhatsApp ¿Por qué hay tantas luces rojas amigos? ¿Por qué hay tantas luces rojas adentro de la casa? ¿Serán luces de velas? recordemos recordemos que hace unos días cuando Dindon entró a la casa de Fede Vigevani además de pintar las paredes además de colocar muchísimos globos rojos también colocó velas por eso es que estoy llegando a la conclusión de que los chicos volvieron a la cabaña volvieron a la casa de campo pero esta vez tendrán la presencia de el payaso Dindon será el gran reencuentro de Fede Vigevani y el payaso Dindon el club misterio se volverá a ver cara a cara con Dindon que piensan amigos Dindon estará dentro de esta casa si o no dejen su respuesta ahora mismo aquí abajo en la caja de comentarios es terrible es terrible lo que pueda llegar a pasar en este lugar por fin los chicos decidieron actuar por fin los chicos decidieron tomar una decisión al respecto yo creo que la verdad está muy pronto de salir a la luz no es no 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 Gracias.